¿La podemos platicar? Josh Favela con nosotros, nueve de la mañana con once minutos, iniciando la semana. Oye, es que me dice, estabas platicando de Josh Favela, ¿no? Me dice, es que me bautizó Chabelo. Y dije, no, ¿cómo? Es tu padrino. Y me dice, no, 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 no. A ver, cuéntales. Bueno, a todo el auditorio, hola, ¿cómo están? Jesse, un gusto estar aquí contigo otra vez. Fíjate que una vez, teniendo yo como unos 19, 20 años, me tocó ir al programa de Chabelo a cantar, a promover mi música. En aquel momento, pues, iba empezando y todavía no tenía ni claro, era las primeras veces que mi nombre de pila es José Alberto Insunza Favela y que le poníamos Josh Favela al tema, ¿no? O sea, que empecé a pensar que era más comercial, ¿no? Bueno, entonces llego y le entregan un papel al señor Alberto Aguilera, quien era el que presentaba y decía, si quieres la catafixia y ese señor. Ajá, ajá. Entonces, le decimos, pues, le escriben Josh Favela, sí, J-O-S-S Favela. Y mi nombre, hasta ese momento, mi entendimiento era que me iba a llamar J-O-S Favela. J-O-S porque, pues, más de José, ¿no? Mi nombre. Pero él, cuando lo lee, dice, con ustedes, J-O-S, Favela. Y ya sentí como que no lo debía cambiar, o sea, como que... No, o sea, salí con Chabelo a la tele y ya no le muevo. Algo pasó aquí, sí. Algo está pasando, entonces, así me bautizaron, haz de cuenta, pero no era la idea original tener, o sea, que fuera J-O-S. Es que por José, sí, sí debe ser, pues, más... Más español. Por el sonido, ¿no? J-O-S. Pero, pues, ahora está con nosotros J-O-S Favela. ¿Cómo has estado? Oye, ¿y de ahí qué pasó? O sea, de esa presentación en el programa de Chabelo en familia, que luego no todos los domingos tenía artista, pero de pronto... Sí, había. ...hacía nuevos lanzamientos y todo. De esa presentación, ¿ahí qué cantaste? Canté algo de Tribal Monterrey. ¡No! Porque con Tribal a mí me tocó escribir las canciones, bueno, muchas de las canciones del disco y participar en otras y producir y todo eso. Y por eso andaba yo ahí de metiche. ¿Cómo se llamaban los morros de Tribal? Eric Rincón, Checo Beat y Otto Presenda. ¡Órale! Y los cantantes eran... ¿Siguen existiendo? Sí, retomaron hace poco y creo que tienen ahí... Pues es que tienen un fanbase, unos fans que se quedaron muy... Que generacionalmente crecieron con ellos. En las botas picudas, ¿no? Sí, pero ellos eran los DJs nomás, los bailarines eran los que traían las botas. Y a mí me tocó escribir algo de la música de esos discos y por ende me subieron a la gira y todo, pero yo nomás estaba escribiendo, yo no iba a cantar. ¿Y nunca cantaste con ellos? Sí, canté y canté ahí con Chabelo. Ah, por eso, pero cantaste como lo tuyo, ¿no? ¿No como Tribal? Como Tribal. Ah, también. Te lo juro, Baile de Amor se llama la canción, ahí si se quieren reír un rato pueden buscar en YouTube. Ah, o sea, saliste como Jos Favela y luego saliste... O sea, dos veces con Chabelo. No, esa vez. Ah, esa vez era Jos Favela y Tribal Monterrey o no más? Exactamente. Ah, órale. No, mira de lo que se viene uno a enterar en este programa, caray. No, pues son muchos años picando piedra. Oye, pero de ahí, ¿hace cuánto? Hace más de 10 años porque ya tengo 32, hace 13 años. Oye, dime una cosa, ¿y de ahí qué pasó lo de Chabelo, de Tribal y luego...? Bueno, es que yo vengo desde Código Fama. Yo vengo desde los 13 años. 13 años, saliste en Código Fama. Código Fama y luego hice obras de teatro, luego empecé a hacer discos de... ¿Qué obras de teatro? La Novicia Rebelde y Amal y los Visitantes Nocturnos, una ópera. Querían que cantara ópera yo de morrillo. ¿Pero qué papel hacías en la Novicia? Obviamente, no tengo voz de eso, ¿no? Oye, ¿pero qué papel hiciste en la Novicia Rebelde? Frédéric. Frédéric. No me veo muy güero, ¿verdad? Pero pues así era el rollo. Ese era el papel. Era con la orquesta, con la voz, la orquesta de Sinaloa. Oye, pues muy bien, qué bonito enterarme yo aquí en vivo de eso. Yo la verdad es que te reconocí como compositor de música regional y te empecé a seguir y me empezó a parecer muy interesante todo lo que cantabas, tu sencillez, la manera en cómo te vienes siempre con una sonrisa, con una gran disposición. Y ahorita me vengo a enterar de tu trayectoria de televisión. O sea, pronto te podemos ver en una novela. Ahí sí, pues soy bien malo para actuar, hijo. Pero oye, pero hiciste teatro musical, que el teatro musical es... Pero digamos que era niño y tenía menos prejuicios que los que tengo ahora. O sea, tú sabes que a veces ya con el tiempo empiezas a modular tu forma de pensar y ya no es tan fácil emprender nuevas cosas. De niño eres una esponja y eres completamente moldeable. Se supone que lo hacía muy bien. O sea, bueno, eso es lo que dicen, pero no creo que ya... Mira, eso es una de las peores cosas que se pierden en la vida. Exactamente, pero... La sencillez, el... Lo espontáneo. Lo espontáneo, ¿no? Pero cuando uno crece ya tiene otros prejuicios. Es muy difícil vencer eso. O sea, si me dijeran ahorita una obra de teatro. No, pues es que yo no me siento apto. A lo que me siento yo es escribir canciones, a lo mejor, o lo que hago, ¿verdad? Oye, ¿cuándo te das cuenta, bueno, después de esto de Chabelo, las obras, cuando digo, pablo, lala, ¿cuándo te das cuenta que ya lo tuyo era la música mexicana? Es decir, la música regional, componer, y que esa era tu carrera. Pues es que siempre quise música regional, nomás que en ese momento no vivía... En aquel entonces era música grupera. Sí, y no había ni dónde cantar eso. O sea... ¿Qué sonaba hace 13 años? Ya no me acuerdo. Sonaba puro pop en la tele. En la tele, pero digamos de música regional. Julián. Empezaba a sonar Julián con las muslas de Moreno. Empezaba a sonar la MS con mi razón de ser. Pues ya MS ya tiene 20 años. O sea, sí había exponentes, pero era muy difícil como artista nuevo encontrar un momento o un lugar donde llevar tu música. Por ejemplo, yo me acuerdo que iba a las tiendas, fíjate que mis pensamientos de morrillo. Iba a la tienda de supermercado en Sinaloa y escuchábamos, ponían, hace cuenta, Rayleigh, como un cuchillo en la mantequilla. Yo me acuerdo haber escuchado esa rola ahí comprando naranjas con mi papá. Y decía, pero ¿por qué no escuchamos la música que me gusta a mí? Porque a todos los lugares donde voy, o sea, estaba muy mal visto escuchar regional al aire. Sí. No había un solo establecimiento que pusiera música regional, era siempre pop. Oye, y como compositor, Rayleigh, ¿te gusta? Sí, sí tiene gran valor, ¿cómo no? Compone unas cosas... Muy profundas y muy chidas. Y no toca la guitarra. ¿Neta? No. Yo pensé que sí. Compone de tarareo. Órale. Sí, 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 sí. ¿Cómo vemos locos, va? No, pero pues qué locos. O sea, qué manera de mover los sentimientos y... Está bien difícil eso. Y todo ese rollo, ¿no? Conectar de esa manera, él tuvo unos hits increíbles. Oye, ¿y cuál...? No, ese y muchos otros. Pero dime una cosa, ¿ya cuál es tu primer éxito que dice? Ah, chinga, voy bien, voy re bien. Una canción con Recodo. Me grabó Banda del Recodo y tenía 19 años yo. Y se hizo primer lugar en México. Pues debe haber sido esa época entonces de Con el Chabelo, ¿no? Sí, yo andaba en Tribal y andaba escribiendo y aprovechaba todas las giras de Tribal donde íbamos, yo te digo, yo no era un protagonista ahí, yo cantaba una canción y escribía las canciones, el disco de ellos, pero yo aprovechaba y íbamos a los Billboard para tras bambalinas ver a los artistas y conocerlos. Ahí conocí a mucha gente y en esos shows hice como el acercamiento para poder mandar después canciones. Con la MS también así fue. Hoy se conocen en Instagram, ¿hace cuenta hoy? Ah, le mandé un Instagram y me contestó, hicimos una colaboración, le mandé la rola. Pero fíjate qué bonito, en aquel entonces tú ibas y le chichit, ey. Así era, así era. Tocabas la puerta y luego la gente. Pero ¿cómo hay que atreverse, no? Pues iba a los, no te digo que cuando uno está morro todo se le hace fácil, ¿no? Entonces yo llegaba a los camerinos y decía, ¿qué onda? Eh, yo soy de Sinaloa también. Hace cuenta el que era de Sinaloa y, pues, ¿qué tiene? Pues puede ser de, no sé qué tiene. Esa plática, ¿qué? Pero así habría yo, entonces, y luego, ¿qué haces? Soy autor. Y a la gente le daba mucho, bueno, decía compositor, le daba mucha gracia que en ese momento, la verdad, ha modulado muchas cosas este tiempo. Antes los autores no tenían 19 años. Antes un autor era una persona adulta. Las canciones no se las permitían a los morrillos. Y ahorita, pues, se está viviendo una etapa donde casi todo mundo está joven, o sea, está morrillo escribiendo, pero antes no era así. Oye, y ahora además se está viviendo una etapa, Joss, bien importante, en donde la música mexicana ya es protagonista. O sea, con esto que pasó de la corriente que llegó con el corrido tumbado, ya, ahora sí, a donde quiera que vas, en el estrato que sea. Ya puedes escuchar. Ya escuchas predominantemente la música mexicana. Está pasando. Y, pues, es algo que sembraron mucha gente detrás. O sea, por ejemplo, ahorita, bueno, es la doble P, ¿no? Pero en algún momento, a lo mejor, tiene un gran valor Natanael, ¿no? ¿Por qué? Porque sin Natanael no existiría la doble P. O sea, se van abriendo caminos a Adriel Favela. O sea, se van abriendo y se van, pues, se va avanzando poco a poco. O sea, no, no, no. Digamos que el terreno estaba preparado para cuando llegara un exponente que fuera mundial, ¿no? Ahorita como peso pluma. Pero todo, yo creo que va encontrando su camino y va trabajándose en el día a día y en las generaciones nuevas, ¿no? Es, es, has compuesto corridos, me imagino, muchos. Es, ¿qué tan difícil en comparación con una canción romántica o con un éxito alegre de banda? ¿Qué tan difícil es crear una historia basada en un, o sea, una historia que le dé pie más bien a un corrido? Pues, me gusta cuando tienen un sentido de verdad. Y ahí sí se me hace bien fácil. Pero inventarlo es complicado. ¿Y te han pedido corridos? Sí. O sea, ¿quiere un corrido para este compa? Sí. Y ahí vas. Y ya te dan detalles, ¿no? Sí. A veces, o a mí me gusta mucho como que entender la forma de pensar. Sobre todo, me gusta más escribir, no de hazañas a tal cual como hechos. Como decir, este vato llegó y se subió una camioneta. No, me gusta eso. Me gusta entender cómo piensa y cuál es el, cómo se modula el pensamiento y sobre eso hacer una cancionita. Voy a dar un ejemplo porque así es muy ambiguo si lo platico así. Por ejemplo, una que me grabó Voz de Mando. Dice, para que no me anden contando. Entonces, la idea de este personaje que conocí, decía, yo vivo muchas cosas de la vida porque a mí no me gusta que nadie me cuente nada. O sea, a lo mejor ni siquiera me gusta esta cerveza, pero yo no quiero que alguien me diga, ya probaste y no saber a qué sabe. Entonces, la canción se llama, para que no me anden contando. Como es cosas ya un poco más sensibles, creo, eso es lo que me gusta representar en los corridos. Hay uno que se llama Ni Diablo Ni Santo, que grabó Julián, que así se llama el disco. Que lo compuse, ¿por qué? Porque me parece que hay mucha gente que dice, yo soy, yo soy este, soy Juan Camané y todo esto. Y yo, y soy muy buena persona, pero por las malas soy malo, pero por las buenas soy bueno. Como que yo decía, ay no, ese discurso ya, pues o sea, ya no quiero escuchar eso. Entonces, hice una canción que dijera de que nadie es tan bueno ni tan malo, pues depende de cómo te traten. Oye, pero ayudaste a un amigo, pues es lo menos que pudiste haber hecho. O sea, como darle otro sentido al pensamiento ese de las cosas sucediendo. Y pues no sé, me gusta esa, Ni Diablo Ni Santo me parece una buena... Filosofía. Oye, y ahora vas a estar en el Lunario, caray. Vamos a estar en el Lunario el 12 de septiembre. Espero verte ahí. No, claro, todo el mundo me invita, pero nadie me manda boletas. Yo te voy a mandar todo, yo te voy a mandar hasta camioneta para que nomás te pudo. Eso chinga. Oye, pero ahorita nos vas a platicar, quiero escucharte y ahorita nos vas a platicar de qué trata un show de Joss Favela. Sí, me gusta. Venga, ¿qué escuchamos? Tú dime. No, pues el corridito ese se puede? Sí. Ah, pues de una vez, ¿no? Se llama Ni Diablo Ni Santo. Venga. No soy Diablo Ni Santo, más bien estoy en el medio. Soy tranquilo si hay que hacerlo, pero tampoco me dejo. En la vida hay más colores, no nomás es blanco y negro. No soy Diablo Ni Santo, más bien he sido aferrado. No le quito a nada a nadie, lo que tengo lo he ganado. Trabajé duro y macizo, pero ya andamos bateando. Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado. Por eso disfruto mientras que se pueda, porque nadie tiene el destino comprado. Y no me hace un diablo agarrar la banda si me da la gana. O pegarme una empiestada con mi raza, que al final la vida sabes que es prestada. Y que se acaba y no me hace un santo ayudar a los que estuvieron conmigo. Si algo tengo es corazón pa' mis amigos. En la vida hay que ser siempre agradecido. Se los digo, de nada me espanto, ni bueno ni malo. Yo estoy en el medio y aquí les aclaro, ni diablo ni santo. A como me traten trato. A como me traten trato. ¡Ajale! ¡Jos Favela con nosotros! ¡Qué bueno que estás con nosotros! Mira, dice ahí, saludos. Jama y Jalisco, Aguascalientes. Los Junkers de Nueva York. ¿New Jersey será o Nueva York? Bueno, ¿quién sabe? Nueva York, Guanajuato, Guamúchil. Guamúchil, le hicieron. Oye, dime una cosa. ¿Qué tan difícil es dar ese paso de ser compositor a ser una estrella? O sea, de solo componer, componer, componer. Así, ya, ya, chica, ahora voy yo. Y empezar tras, tras, tras con ese camino de ganar credibilidad. Ya cantando tú y dando la cara. Está muy difícil. O sea, es muy difícil. Creo que todo nace de tener claro quién eres. Creo yo. Y lo voy descubriendo. O sea, han sido muchas etapas en mi vida. Y han sido diferentes momentos. Pero lo principal es estar en paz con lo que tú eres. Yo sé que soy un autor. Eso es lo que yo hago. Eso es de lo que he vivido. Y eso es por lo que la gente me conoce. Entonces, ahora, pues sí, tengo la oportunidad de cantar. O reality shows. O hacer muchas cosas. Pero al final del día no tiene uno que perder de su mente que las puertas de la música se abrieron para mí escribiendo. Oye, ¿y cómo es un show de, 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 de yo? Es decir, ¿cantas de todo lo que te han, te han cantado? ¿Cómo, cómo, cómo lo preparas? Lo, lo primero que hacemos es que no hay chuleta. Es lo primero. No sé qué voy a cantar. La chuleta para el público es la lista de canciones previamente preparada. Seleccionada. Seleccionada para que el artista ya sepa cuál sigue. Es decir, voy a cantar 40 canciones, 30, las que sean, pero yo ya sé cuál va una después de la otra. Entonces, no hay lista de canciones. No hay lista de canciones. Los músicos. O sea, pero sabes por lo menos las primeras tres, ¿no? Sí, las primeras tres y, por ejemplo, cuando tengo como pequeños, si me aviento una ya sé más o menos cuál sigue, pero no necesariamente es el orden. O sea, nunca sabemos el orden y eso es un, al principio es un problema, pero luego cuando te acoplas a eso, a ese modo de trabajo, es bien bonito porque ningún show es igual. ¿Vas complaciendo a la gente? Vas complaciendo a la gente, estás complaciendo a ti, se te van ocurriendo cosas. O sea, es, es bonito. Nochistlán de Mejía. Ah, es que voy a estar ahí yo. Nochistlán, te mandan saludar. Voy a estar en saludos a la gente de Nochistlán. En Pinotepa, en Oaxaca. El viernes en Nochistlán estoy en un jaripeo y el sábado en Tlacuitapa, Jalisco. Y también en Culiacán, en Chihuahua, que cante bonita. Oye, dime una cosa, y lo que sí tienes, pues, el cierre, ¿no? La canción, ¿la guardas con la que vas a cerrar? No. ¿No? No, no, no. O sea, si yo te dijera, oye, ¿con qué canción vas a cerrar? No sabes. No tengo idea. Órale. A veces... ¿Cuál es la que más te cantan? Cuando fuimos nada, me hubieras dicho, la magia de tus ojos, esas. Y de las que yo canto, ¿no? Pero de las que yo he compuesto, pues, cantan mucho, me vas a extrañar, que grabo el MS, cantan, te hubieras ido antes, cantan, pues, hay una que está grosera, pero la cantan, pero no la puedo decir aquí, ¿va? Pues, ¿está muy, muy grosera? No, como este cabrón se llama. Ah, no, no, no. No pasa nada. Ternulita. No, hombre, no, no. Yo dije, no, va a ser un groserito. No, no, no. No, pues, canciones que ha grabado, que me ha grabado La Redora, Intocable, no sé. ¿Y te las van pidiendo? Sí, la gente que va a los shows generalmente es gente que sabe de mi músico, de las canciones que voy haciendo y las van pidiendo. Oye, ¿y te cuesta, ahora que trabajas más como cantante, te cuesta más trabajo componer? Sí, pero son etapas. O sea, a veces soy muy proliferado. ¿Cuánto es lo más que has tardado sin componer? ¿Un año? No. Que no compongas una sola rola. No, un año no. ¿No? ¿Cuánto? ¿Un mes? Un mes, sí. Fácil. Dos meses vamos a ponerle. Sí. Pero la neta, componer es un placer, lejos de cualquier cosa. Mira, componer, porque la gente puede decir, ah, sí, pues, porque lo haces como negocio. Poner como negocio ni siquiera es tan sencillo. O sea, si yo hago una canción ahorita y ya sale, y está buena, fíjate, todavía tiene que ser una canción buena, porque no todo lo que uno hace, entonces, después de que la haces y está buena, tendrías que encontrar quien la grabe, después de que encuentres quien la grabe, la tiene que sacar en un disco y tiene que decidir que es sencillo, y después de que salga la primera vez en la radio, a los nueve meses, vas a empezar a recibir el primer cheque. Entonces, quiere decir que yo puedo estar haciendo una canción ahorita de algo que me va a llegar en un año. Entonces, no puedes estar pensando en dinero. ¿Por qué? Porque ni sé si va a estar vivo en un año. Oye, pero yo lo que sí sé es que es un estilo de vida. O sea, que los compositores marcan en su manera de hacernos llegar su inspiración a un estilo de vida. O sea, saben cuándo componer, cómo componer, por dónde van, ¿no? Uno vive cachando frases todo el tiempo. Yo siempre estoy escribiendo. ¿Cuál es tu frase de vida? Ay, qué pregunta buena esa pregunta. Yo tengo la mía. A ver. De Amado Nervo. El hombre es el arquitecto de su propio destino. Está muy bonita esa. Esa es la que yo siempre... Es así como, wow. Es tu mantra. Ese sí, siempre. No sé, hay una poesía de Salvador Díaz Mirón que me gusta mucho. No es mi frase, pero ahorita que lo recordé dije, es una bonita frase. La poesía se llama A Gloria y es de mis poemas favoritos. Y dice, el ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Ah, qué bonito. Esa me gusta a mí. O sea, si se quiebra la rama, pasa nada, compa. Sí. Hay con queso. Está muy bonito. ¿Qué nos cantas, Josh? Tú dime. Este, mira, te quiero... Venía yo, cuando supe que iba a venir contigo, venía también a agradecerte porque hace tiempo estuviste con Nodal en una entrevista. Ajá. Y le preguntas que sí, que sí, que autores le... Sí, sí, sí. En Madrid estuvimos. Ah, ok. Y bueno, platicó de que le gusta lo que hacemos nosotros. Y resulta que en el nuevo disco de él vino una canción mía. Ah, qué padre. Entonces, nunca se ha cantado. La verdad, me estoy brincando las trancas, pero como es mi amigo, creo que no se va a enojar y hasta la traigo aquí como para cantártela. Venga, dale. Christian, va pa' ti. Con mucho cariño. Se llama Poquito a Poco. Venga. Y un café. Hay una pregunta en mi mente y no sé si a ti también se te haga frecuente eso de pensar en mí antes de dormir. ¿Qué camino adornarán tus pasos y que hubiera sido de nosotros dos? Nos faltó madurez, ¿a quién iluminarán tus ojos desde cuándo que no sé nada de ti? Pero sé que es mejor si es así, no siempre se puede hallar paz en quien te vuelve loco y lo voy a entender poquito a poco. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡De estreno! Dios, mira, de Ensenada, Baja California, de Tucumán, en Argentina también te van a saludar, de Sonora, de Querétaro, de Chile, de California, de Fairfield, Saltillo, Teorreón. ¿Cuándo vas para Torreón? Uy, eso es una buena pregunta y nos encantaría ir. Saludos a toda la gente que nos está escribiendo con mucho cariño, la verdad. Oye, ¿cómo vas planeando de alguna manera el destino de tu carrera? Es decir, solo México, luego das un brinquito, México-Estados Unidos, para el sur. ¿Cómo se planea la carrera de ellos? Ah, como se va suscitando. La verdad es que, híjole, hemos tenido tantas etapas. O sea, yo ya hice mi lucha en Colombia, ya fui a hacer promo para allá, iba muy seguido. Estados Unidos, obviamente, tuve un momento donde incluso empecé allá, antes que México. Y luego por la pandemia, o sea, tú un poco ahorita México para mí es como ese momento donde quiero estar, donde estoy bien. Y digo, no, nos cuidamos. Estados Unidos vamos seguido, estamos haciendo programas, presentaciones, pero ahorita mi corazón está acá en México. Ah, pues qué bueno, me da mucho gusto. Lunario, ¿cuándo? 2 de septiembre. Ah, ya casi, ¿eh? Ya mero. Ya, estamos a un mes, mes y pelo. Estoy muy contento porque es una presentación muy íntima, es una presentación que tengo ganas de hacer, que tengo ganas de ver a mis amigos ahí. Y viene incluso mi familia, o sea, como que es muy, muy, para mí era muy importante serlo. Creo que es un show que se presta para ser acústico, que se presta para que sea bohemio. Y bueno, es toda la intención, pasarla increíble. 2 de septiembre en el Lunario, en la Ciudad de México. Así es. Josh Favela. Tiene gente de todos lados, me han escrito de que Sonora, de Chihuahua, de Sinaloa, de muchos lados. O sea, la gente como que tenía muchas ganas de una presentación así. Entonces, invitando a toda la gente que te escucha, que nos esté escuchando, a pasarla bien el 2 de septiembre. Oye, ¿hay una canción que cuando cantes en el escenario te haga llorar? Hay canciones que... ¿Cómo hay una que se te debe antojar un traguito o bailar o qué sé yo, no? Sí, sí, pero sí hay canciones. Sobre todo yo soy sentimental con el tema de los papás. Por alguna razón el amor a mis padres es como eso que me mueve, como que me tumba esa barrera, ¿no? Porque de amor estoy más acostumbrado a cantarle el amor, estoy más acostumbrado a pegarme lloradita cuando escribo. Pero ya en el escenario como que las cosas ya más de mis padres es lo que más me tumba. Oye, que te voy a decir una cosa. Luego va uno creciendo y con ese dejo de independencia que supuestamente uno va logrando. Lo primero que deja de lado es a los papás porque te empiezas a ocupar que tu chamba y luego los fines de semana y luego ya cada 15 días, cada mes y luego a la jefa no la andan viendo. Y es de verdad tan necesario porque uno ve que luego se abandonan a los papás y qué bueno que tú los tengas presentes siempre. Vivimos juntos. Qué bueno. O por ejemplo, acabamos de ir de vacaciones y es con ellos. O sea, la idea es disfrutarlo lo más que pueda, en mejor de los sentidos que es la vida, esta vida bonita que Dios nos dio. Y no tener ningún tipo de arrepentimiento cuando el destino nos quiera separar. Y sentirme pleno y completo de haber honrado a mis padres como se debe. Yo tengo papitis, la verdad. Vivo muy feliz en el rancho con ellos y es una bendición para mí. Oye, cántanos esa rola. Sí, con gusto. Porque, ¿saben qué? Creo que no es... no está de más nunca honrar a tus padres, no está de más recordarlos. Si los tienes, nosotros ya no los tenemos, hay quienes ya no los tenemos, pero si los tienes, hijo, un beso, un abrazo, una llamada. No, WhatsApp, ese qué pedo, ¿no? Una llamada, que te escuchen la voz. Papá, mamá, te quiero. Eso es lo más importante, ¿no? Eso está muy bonito. Y que tu mamá te mande el piolín en la mañana. Eso, chingada. Ahí va. Poco a poco fui creciendo y atorándole a la chamba. Porque mis padres me dieron buen ejemplo y no palabras. Los consejos de mis viejos cuando andaba allí en el rancho. Yo nomás llevaba el lonche, daba niño pa'l trabajo. Pero cuando cumplí trece, ya podía muy bien la pala. Y pa' no verlo cansado, qué bonito le atoraba. Agradezco ser de rancho. No me afrento ni lo escondo, yo no lo niego, yo no me rajo. Hoy de mis viejos, yo me hago cargo. Y como no voy a atorarle si me dieron tantas cosas. Y en la mesa no faltaron los frijoles ni las bodas. Se ocupan muy buenos padres para ser buena persona. Y como no voy a atorarle si me siento bendecido. Los huaraches que me dieron fue con su trabajo limpio. Esa infancia le aseguró la que hicieran muchos ricos. Y si volviera a nacer, por Dios santo pediría nacer siempre donde mismo. ¡Ah, qué bonito! Oye, mira, la verdad es que te lo digo sinceramente, pocas veces reacciona así la gente, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo te quieren? Muchas gracias, yo también los quiero. Ahora dilos tú pa' que... Saludos hasta Puebla, que nos están llamando. Ciudad Juárez, Toluca, Guadalajara, Acapulco, Nuevo Laredo, Guauchinango. Yo estuve ahí hace poco cantando en Puebla. Tijuana y Guatemala. Oye, muy bien, mi hijo. Ahí tienes una gira bien hechicita, caray. ¡Vámonos a pasear! ¡Vámonos! Sí, no, es que finalmente es como el objetivo, ¿no? Cuando se ponen a chambear en esto. Sí, llevar la música. Y el público retroalimenta también de formas bien bonitas a la hora de escribir. O sea, tú ves de primera mano la reacción de la gente con las canciones. No hay nada como viajar y cantar. O sea, eso es lo que más alimenta, le alimenta a uno para seguir escribiendo. Pues, yo te agradezco mucho que estés siempre en este programa. Muchas gracias. Es tu casa siempre, ¿eh? El gusto es mío y ya te digo, híjola, no lo enfadaré de que vengo muy seguido. No, en tu cada ocho días quieres. Me encanta venir y te lo agradezco bastante. No, igualmente, Miguel. Dios te bendiga, pa'. Igualmente, Dios te bendiga. Saludos a tus padres. Claro que sí, de tu parte. Por favor, de mi parte, si fueras amable. Extensivos en este momento. Nueve de la mañana, cuarenta minutos, dos de septiembre. No se pierdan. Yo, Favela, en El Lunario, acá en la Ciudad de México, los boletos están a la venta. Sí, señor. Gracias. Gracias. Te pondría mis ganas para ver qué resulta...